Música Plaga, pinche, el espectáculo imposible de clonar Amor, me han contado por ahí Preguntando por mí, has regresado Que lo que cambiaste por mí, te resultó falso a ti Te han engañado Amor, aunque el tiempo ya pasó Y lo nuestro terminó Aún me encontrarás Solo Sintiéndote tan cerca Pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo Solo Por ti Música Sé Que no tuviste valor Para enfrentar el dolor Al verte sola Lo ves No es tan fácil siempre dar El amor puede acabar Si se abandona Si se abandona Amor Aunque el tiempo ya pasó Y lo nuestro terminó Aún me encontrarás Solo Sintiéndote tan cerca Pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo por ti, siempre solo Sintiéndote tan cerca, pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo por ti Solo, te encuentro solo Simplemente quiero que sepas Que nunca yo te he olvidado Solo, te encuentro solo Nunca el tiempo pudo matar El amor que por ti siento Solo, te encuentro solo Si por ti solo estoy Vuelve a mi, te amo Solo, te encuentro solo Solo, sé que como yo Sufriste de soledad Añorando el pasado Solo, te encuentro solo Dime que a ti puedes apreciar Lo que tuviste a mi lado Solo, te encuentro solo Solo, solo me encuentro a quien le espera Y hoy has llegado Solo, te encuentro a quien le espera Y hoy has llegado a quien le espera